Como espartano, ya lo he superado. Y tú también deberías hacerlo. Eras mi padre. Tendrías que haberme protegido. Eras incontrolable. Tú me obligaste. Protegí a mi hermano porque tú no lo hiciste. El oráculo habló. Alexios debía morir. Su palabra es la ley. ¡Lo sabes! Ya no puedes esconderte más tras el deber. El pasado es inmutable, Cassandra. Viviré y moriré, espartano. Hay una gran recompensa para el mercenario que pueda conseguir la cabeza del lobo. ¿Por eso estás aquí? Llevas mucho tiempo evitando el pasado. ¡Ahora vas a responderme! ¡Dios! Lo que mereces es morir. Pero no hay honor en la venganza. Te vas a enfrentar a los fantasmas de tu pasado, Pater. Ese es un destino peor que la muerte. Fracasé en mi misión. No pude protegeros a ninguno de los dos. Os quería a los dos como si fueseis míos. Pero nunca lo fuisteis. Explícate. Esa pregunta... Házsela a tu madre. Espera. Busca a tu madre. Que la encuentre. Busca a mi reina. Ella sabe mucho más que yo. ¿A dónde vas a ir? A buscar mi honor. Las serpientes reptan por la hierba. Tengo que escapar de aquí. Debería volver con Barnabas.